Cerro Porteño debuta con victoria en la Copa Paraguay. Nelson Aedo Valdez busca dominar el balón para generar un avance para Cerro Porteño ante la marca de Luis Leiva. Foto, Cristobla Núñez, serón Facebook, serón Twitter, serón G, serón LinkedIn, serón E-mail, serón Pinterest, serón Tumblr, serón WhatsApp, serón SMS, serón Facebook, serón Twitter, ser vía E-mail, serón WhatsApp, con el partido entre Cerro Porteño Cristobal Colón, del distrito de J.A. Saldívar, Central, se puso en marcha la primera edición de la Copa Paraguay. El presidente de la APF, Robert Harrison, dando el puntapié inicial al nuevo torneo de la Copa Paraguay. Foto, Cristobal Núñez, este campeonato organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol, otorga un cupo para la Copa Sudamericana. Cerro Porteño salió victorioso, 3-1, en el juego debuté en el nuevo torneo organizado por la APF y avanzó a la siguiente fase del evento. Nelson Aedo Valdez, Alfio Oviedo y Hernán Novik, fueron los goleadores del equipo azulgrana, Mario Ricardo, hizo el tanto para el equipo de J.A. A Saldívar, interesante fueron los primeros minutos del compromiso, pues se vio a un equipo azulgrana tratando de sacarse de encima a un rival muy combativo. Con el correr de los minutos, la jerarquía de los jugadores de Cerro Porteño marcaron la diferencia y luego de los goles logrados, jugaron a controlar el ritmo del partido. Jugada de profundo ataque entre Alfio y Nelson y este remata por sobre el golero, pero balón pega en travesaño, se salvó Colón. Nelson Aedo logra escapar de la marca de los zagueros y aprovecha el pase de Novik para marcar el primero del partido. Mario Ricardo elude de buena forma a Hugo Paniagua y saca el bombazo para marcar el empate transitorio. Hernán Novik habilita a Alfio Oviedo y este sin problemas coloca el balón a un costado del golero Contrera para marcar el segundo del ciclón. Sobre 37, tiro libre de Mario Ricardo. El balón es desviado por el golero Gavilán, pega en poste y Vladimiro Ojeda marca, pero el tanto es anulado por posición adelantada. Fulminante contra del ciclón y Oviedo habilita a Novik, que marca colocando el balón a un costado del golero Contrera, final del primer tiempo, se juega el complemento. Cerro juega controlando el ritmo del partido y con el resultado a favor, solo espera la culminación del compromiso. Final del compromiso y con la clasificación de cerro a la siguiente fase y la eliminación del equipo de Cristóbal Colón. La ficha, estadio, Ericko Galeano árbitro, Marcos Galeano asistentes, Carmelo Candia y Jorge Molas cuarto árbitro, Emilia Fretes, Emilia Fretes, designada cuarto árbitro en el juego por Copa Paraguay. Foto, Cristóbal Núñez, equipos, Cerro Porteño 3, Pablo Gavilán, Fabián Franco, Marcos Cáceres, Hugo Paneagua, Fernando Román, Blas Franco, 79, Jorge Rojas, Víctor Cáceres, 61, Marcelino Ñamandún, Juan Aguilar, Hernán Novik, Alfio Oviedo, Nelson Aedo, 72, Junior Marabel. D.T. Luis Zubeldía. D.T. Luis Mereles, goles, 11, Nelson Aedo Valdez, paréntesis que abre cp, paréntesis que cierra, 19, Mario Ricardo, CC, 27, Alfio Oviedo, paréntesis que abre cp, paréntesis que cierra, 42, Hernán Novik, paréntesis que abre cp, paréntesis que cierra, amonestados, H. Paniagua, H. Novik, F. D. Román, paréntesis que abre cp, paréntesis que cierra, L. Leiva, B. Ojeda, H. Paredes, D. Aranda, W. Núñez, A. Pereira, CC, próximos partidos miércoles, 2 y 45, Athletic Club de Encarnación R.E.I. D. Tres Corrales de Ciudad del Este, en el Estadio del 22 de Septiembre de Encarnación. 7 y 30-24 de Septiembre de Areguá Olimpia, en el Estadio Defensores del Chaco, jueves 4 y 45, Fernando de la Mora Esportivo y Teño, Estadio Luis Alfonso Yañi, Villa Elisa. 7 y 15 Deportivo Recoleta Esportivo Luqueño, Estadio Luis Alfonso Yañi, Villa Elisa. 7 y 15, investigan trata de personas tras rescatar a una venezolana, Ande Energizó y la línea de 500 kilovoltios. 8 y 16 años, los años yacionales, Villa J. Cerro Porteño, debuta con victoria en la Copa Paraguay. 9 y 15 años, los días que más contamos, confirman a José Alberete como futuro titular de Itaipú. 10 y 15 años, condenan a 32 años de cárcel a capo de la droga en favela de Río. 10 contenido externo patrocinado. 7 y 15 años, el año después de la época de Sonida del Chaco, estudiando en la Copa Paraguay. Gracias.